Música Música Salomo Arz Adab DaraM Be tak tak shoma azizanam Khe ajan hazer hostin W hemtaur Hemerahan hemchegyi Kylisa alfa hômica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 . en general, en el sentido de la palabra de la vida y la vida del cuerpo. La vida y la vida del cuerpo en la vida y en la humanidad. La vida y la gente de la vida y la vida del cuerpo y la vida de la vida y la vida de la vida. Y la vida que se ha desarrollado, no tiene ningún dolor y dolor. no se ha dado. No se ha dado. La carácter y la carácter debía ser sin lento y sin lento. Así que, como se ha dado con el Señor la Iglesia. Esto es la edad de la edad. Pero en la edad de la edad, esta palabra para la mente, por la fuerza de la mente, pero que más la fuerza por la fuerza de la mente, la mente, la cultura y la sensación. y el rey de la vida no se puede no se puede solo puede que la gente puede de los espacios de un poco en la obra de la obra en la obra de la obra en la obra de la obra de la obra de la obra es una especie de de la obra de la obra de las dos El mensaje se ha perdido en el salivio hasta que la enfermedad de la�ta de la�ta de la ucina, hasta que se tenga con la ucina, hasta que pueda con ellos que en la ucina, en la ucina, en el uso de los ucina, para que en la ucina, hasta que se haga con la ucina, hasta que se haga con la ucina, pueda poner con la normalidad, con la seguridad. Cuando en el mundo de la vida, los demás sonidos, lo que es el Espírituario, ¿por qué podemos hacer esto? Que se puedan ver el esposo de la abuela. Hasta que en el mundo de la vida, los demás sonidos, no tenemos que hacer. No hay nadie que déjurecer, hoy, tarde, el abuelo, una noche, el agua, una pobreza en el alma, ¿Qué es lo que se puede hacer que un hombre perdido? ¿Para que se puede hacer en el mundo de la vida de la vida? ¿Para que se puede hacerle un poco? ¿Para que tiene un corazón muy fuerte, que se puede hacer un proceso de desarrollo, en lo que se puede hacer, en realidad, ¿para que se puede entender? ¿Quién que en la pelea de la pelea y el aire se puede ayudar? ¿Quién que tiene una energía? ¿Quién que tiene un buen momento? ¿Quién que tiene un momento en la pelea de la pelea, puede ayudar? ¿Quién que tiene una buena idea? y le pido a la demanda, puede que sea un poco debo, puede que sea un poco debo, puede que sea un poco debo en la demanda. No puede. En el mundo de la gente no puede. Pero ese es el dolor de nosotros. No te quiero entender, no te quiero entender. que la Iglesia en el punto de la relación de la persona con Dios, lo que es un maligno enorme. No puede ser un maligno de cualquier lugar, no puede ser un intercambio que es la forma de la tierra de la sangre de la sangre y de la sangre. Así que, en la forma de la traducción, ¿Por qué le damos a esta tierra de la tierra de la tierra? ¿Por qué es muy peligroso? ¿Por qué es un peligroso? ¿Por qué? Pero es un peligroso, esta tierra de la tierra de la tierra Que en cada tierra es un favorito de nosotros. ¿Por qué? Porque es un dolor de la tierra de la tierra. Todos los rastas, los luchas, los nervios, los pasos, los entornos Ya, no nos medo, no nos daríamos por el lado. En las dos que estamosดifes, las dos que estamos en la forma muy fuerte. Amén. Hay que creer en la tierra del Señor. Por eso, no se quede ser un hombre de la temprana. Que se ha hecho en la vida, donde pusieron en la tierra de la alma, me ha hecho, me ha hecho. Por eso, la tierra de la tierra. ¿Cuándo ha hecho un trabajo de amor de Dios para ti? Que no es la sensación de la sensación, sino la sensación de la sensación de la presencia del Espíritu Santo. ¡Amen! Que cada vez se ha sido la presencia del Espíritu. ¡Amen! En la presencia de la presencia del Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo ha sido la causa del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos descanso. Siempre los descartimos en la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué hay que hacer para nosotros? ¿Se acuerdan? Lo que hace falta. Una de las señores dice que ¿Amen? ¿Amen? El Espíritu Santo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo El Señor es como la tierra de la tierra, que no les dañan y son los que no les dañan. La tierra de la tierra, que no les dañan. Hasta la tierra, que no les dañan. Hasta la tierra, hasta la abad. ¡Halelooja! ¡Halelooja! Gracias por el hecho de vida. Pecho de la cohestion no hace por el trabajo de خidados y damals por la papel de homosexualidad. Pero por el trabajo de nosotros y el trabajo de nosotros quiere decir. La cohestion que lesson muitos los opiniones para nosotros le dices de nuestra población. Que solamente y solamente enлюble con el vice en inglés, nosotros podríamos hacer las reconocidas comouh de su28. Fixé que la religión y la religión en la religión, en este sentido más importante, tiene que escogerse en la iglesia. En esta esferia en la religión en la religión, mejor se puede crear el contexto de la religión. Yo creo que la religión es la religión, en la religión, es que el contexto de la religión. Este es el contexto, este es el contexto de la religión, su aceptad no se puede recibir. Gracias a ti. Si a ti, por supuesto, y en las cosas que me dijeron que no puedo olvidar de ti. y a veces me llené. Porque la confianza y la confianza está en la historia de la vida, en las flujas, en las horas de la vida, en las horas de la vida, que se mueve, que se mueve como la caja, se mueve, se mueve, en las ruedas, en las ruedas, que se mueve y se mueve para ser la vida personal, en la vida de la vida, en las ruedas, la luz de la vida, que no es un humilidad, esmail, que no es un humilidad, se le da una gente bautilégización, en una época que te mueve, ya que las ruedas retras, las ruedas retras, como las ruedas shumali, que las ruedas funerales Y los que los que tienen que necesitaron, pueden hacer ganes de la vida. Y el acto de la vida es que te lo han perdido. Es momento que少os a tiempo y no me pierde. En las horas que se liberó de la vida. En las horas que se liberó de la vida. En las horas que se liberó de la vida. Hasta las cosas que se liberan en esas cosas en los que se liberan en esta casa. Se ha perdido Y la palabra en la tierra Cuando se perdido ¿Verdad no es un adiós? ¿No es un adiós? ¿No es un adiós? ¿No es un adiós? Solo todo lo que fue a la palabra Él nunca es para ti Ese como un coche Ese es el lugar Que el adiós Como un coche Seguimos Para la amanda y la roste de la vida En la vida en su viaje Dos cosas que Se genera la importancia Para la amanda Una de la amanda Y una de la amanda Cuando la amanda La amanda Debería tener esa 2 cosas Para poder tener un coche Y con acción Y para los que Se aprobamos Quien con la amanda La amanda Y la amanda En un proceso de fechadura Quaseo Ame Es una buena información Si ustedes que ahora están en el sandalí Hace tanto En estas cosas que la gente En las puestas de la pauta En las puestas de la pauta En las puestas de la pauta En las puestas de la simbolicidad No pueden hacerse La gente también permite Vamos a ella con la gente En la parte de la comunidad que dice que el Señor es el Señor, el pueblo de tu, el pueblo de tu, el pueblo de tu, como un coche. ¿Quieres que nos escuchemos con nosotros y escuchemos este libro? ¡Ajuzán! Con la palabra de la palabra, con la palabra de la palabra que hasta que no le damos a la palabra. ¡Puede que le damos a la palabra de la palabra! ¡Ajuzán! 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 ¡Fue Puedi, El Espíritu Santo! ¡Ajuzán! ¡Ajuzán! ¡Gstem, deidad! ¡Ajuzán! 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 ¡Amén! ¡Amén! Amén Ameen Amén, debes permitirlegen que elowser deなく есть por ejemplo que Dios Unido y un don National Tu disasterPlay Dios Unido y Unido de la calle Dios Unido de la calle Dios Unido de la ciudad A su autor A ordinar ya Suesse El Elah es el Señor. El Señor es un gran gran gran. Es un gran gran gran. Ahora queremos que después de la escuchar el Señor, me parece que hay una oportunidad para que haya un gran gran gran, con un padre y un padre en el Señor. Con este trabajo en este gran gran. En este momento, yo le doyé a dos días. ¿Puedo que te quede en la forma? ¿Puedo que te cuesta? Cuando no es pastor, no es una palabra de Dios, me dice que es verdad. Me dice que es un pueblo de la tierra. Me dice que Dios, me dice que solo quiero dar la ayuda de tu. En una o dos días, solo un águer que me da en mi corazón, y me da imanismo en el Espíritu Santo. El Espíritu 65-16 me dice que todos se han convertido en el mundo. Él tiene una buena forma. 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 Me sentí muy fuerte. Dios me quiere decir que hoy en día se quiera una forma de tuya, una buena forma de los nieros que tienen en estos sandalíos. Las cuchas, las frases que tienen. Las frases que tienen. Las frases de descanso. Las frases de descanso. Quizás no te quiera. Esas las zafas que tienes que ponerse en la piel, la piel, la piel. Me imagino que Dios quiere ver a tu forma personal y dar a tu voluntad. Y a tu nombre de Dios, tu voluntad. Cuando el gobierno de Irán, cuando queremos una conversación de voluntad de voluntad, creo que los niños, no sé, los hijos, los hermanos y los hijos, en el mundo, en el mundo, no me hacía. Hoy en día, en un modo especial, me da un amor que Dios quiere dar a ti a ti. A ti a ti. A ti a ti. Esta piaja de la piaja que hoy en día a ti a ti a ti, que es el alma de la vida, el alma, la alma y la alma de tu. Esta piaja de la piaja de la la luz, la paz y la paz y cruceria y duro y la paz y cruceria y gloria de esta esa piaja de la vida. Él es el Señor, el que está en tu interior. Él es el Señor la verdad y la verdad y le gusta ti a la paz. Por eso, me quisiera dar a las aguas con las cosas que me damos a hacer una acción de la paz, con la paz y la paz y las y lasๆas y la paz para ti a ti, con la paz y las En el momento en que le damos, le damos a la mente de Dios. Dice que Dios, en el nombre de Dios, la verdad y la verdad, el Señor de Dios, el Señor de Dios. Dice que todo el Señor le damos a la bendición, a la bendición de Dios. Amén. En el momento en que le damos a la técnica de suerte. Hemos a la bendición de Dios. En este sonido a la bendición, a la bendición de las bendición. En este sonido apagado, el sonido apagado. El sonido apagado y la palabra Dios. El sonido apagado en el corazón de Dios. Ese es el que nos noi creemos el Señor siempre. no se hagan. Yo quiero que no se desvanezan y no se desvanezan y no se preocupen hasta que como la palabra que dice que esta palabra es un maldito para que se desvanezan hasta que se desvanezan en la vida de la vida y se desvanezan y se desvanezan a la vida de la vida y no se desvanezan porque yo leo, solo por ser el silencio. Don't say que leo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Tu es la vida, tu es la vida, tu es la vida de tu. Si queremos que nos sigamos en la lluvia de tu. La lluvia de tu es la lluvia y la lluvia de tu. Dios, este es el feyzo que te da, no solo se ha convertido, no solo se ha convertido, no solo se ha convertido el espíritu de nosotros, no solo se ha convertido en el alma de tu corazón, en todo el desagradio y las malas y las malas, Pazíri hai ensanimun Mítoonim ávízoon tu beseyem Vos tu bora hir rooz Món qufet bégírim Ehi خudaí áli Khudaí kéh mohaia Kerdí Khudaí kéh ayni sofre Bara kudr Bara ima mohaia kerdí Če قیمتی پرداخtí Pader Četáro roi خudetou Azóna homne dard Pesari gánat Borgardóndí Kéh ameroz ma betónim Ve liyagat nám Ísai masí Ve قیمت Aún khón Riechde شده Betónim nzdík Ayn Tخت Fëz Tخت Rحمet Bishim Ehi Khuda Dua míkonem Ehi Khuda Kéh Be kylisa Khud Tepq Wadad Ehi Khuda Ameroz Barakat Bedé Dér Nám Khuda Hq 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 Amén. en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, en el nombre de Dios, que completeemos nuestro trabajo en el Señor. El Señor, Dios, que los derechos de los pies, los los derechos de la imagen que debería acusar, le dame la fuerza de tu, Dios. Como la bendición que nos los derechos de Abraham, el camino de la bendición de la bendición del Señor y esta tierra de la bendición, Váritas de la vida, la alma y la alma de la vida Porque en el nombre de la Iglesia de Mesíquil, Dios Le damos a la vida y la tierra del Evangelio Concedimos a la iglesia del Evangelio Y dice a la iglesia de Dios Amén y Amén Gracias.